hola qué tal bienvenidos a este canal y hoy les presento viejitos en méxico a días de terminar el año las personas sacan a sus viejitos en representación del año viejo que se va al finalizar el año cuando tocan las campanas después de darse el abrazo la familia sale a quemar a su viejo en méxico es conocido como el viejo y se representa como un hombre anciano con sombrero o gorra relleno de ropa vieja periódico y pirotecnia como cohetones chispas y palomas si te gustó el vídeo dale like y nos vemos en el próximo gracias